A continuación, está con nosotros Sergio Mateo de FAMGLAS. Sergio nos va a hablar de vidrio celular, cuando quieras. Buenos días de nuevo. Voy a hablaros de este vidrio celular y voy a destacar sus características técnicas. Tiene unas muestras que imagino que estarán en este momento viendo y lo que observarán es que el vidrio celular es un material de célula cerrada, es un cristal. Estamos hablando de un vidrio. Por tanto, las características técnicas que tiene el material son muy específicas y voy a proceder a destacarlas. La línea argumental de mi presentación va a estar, como eje principal de mi presentación, voy a utilizar el concepto de sostenibilidad. Primero voy a iniciar la exposición hablando de las características del producto, pero dentro, siguiendo esta línea argumental de la sostenibilidad. Por tanto, la célula cerrada del vidrio celular se obtiene porque es un cristal. Esta célula cerrada tiene un carácter auténtico y esto va a definir el funcionamiento del producto como material aislante. Es un material que, al tener una característica de ser inorgánico, va a durar más que el edificio. Por tanto, no tiene una deterioración con el paso del tiempo. El material es un material que tiene un origen reciclado y, por tanto, eso tiene de los cristales de los coches, de las lunas de los coches, y es valorizable al fin de vida útil del edificio. Reciclado y reciclable, por tanto, esta sería la primera nota de sostenibilidad. Lo que hacemos es una utilización de un 60% de la materia prima serían cristales troceados de vidrios de coche. El 33% restante sería arena. Esto hace que el material sea inagotable. Una vez terminada la vida útil del material, se puede utilizar, por ejemplo, para hacer base de carteras, aislar edificios debajo de la losa de cimentación o llenar cámaras con el granulado que ven a su izquierda, en la parte inferior. Dentro de esta línea argumental de la sostenibilidad, al utilizar un material reciclado, hemos hecho un esfuerzo en los últimos años de reducir en el mix energético la energía fósil. ¿Cómo lo hemos hecho? Utilizamos, fundamentalmente, los hornos de fundición, unas resistencias eléctricas que nos permiten, en conexión a torres eólicas, la utilización de energías renovables. Esto hace que, cuando vayan a analizar el documento del EN 14.025, verán que la utilización de energía fósil es muy reducida. Por tanto, poco consumo de energía gris. Si lo comparamos con los restantes materiales que hay en el mercado y tenemos en cuenta en la CISA y ordenada distintos parámetros, por tanto, tendríamos energía de fabricación, disponibilidad de materia prima, peligros para los operarios, emisiones dañinas durante fabricación, emisiones en caso de incendio, comportamiento y duración, eliminación del reciclaje, veremos que el vidro celular, que sería el quinto producto, tiene un comportamiento muy adecuado. ¿Qué es lo que tiene como consecuencia? ¿Qué es lo que tenemos por el hecho de tener una célula cerrada auténtica, como he dicho? Lo importante en un aislamiento no es el hecho de tener una célula cerrada, sino que esta célula cerrada sea cerrada de forma verificable, que sea así. Entonces, tengo aquí un esquema que me gustaría presentarles, en que en ordenada y acisas se incluyen cuál es el lambda de los materiales de construcción. Lo que observamos es que el hecho de tener una cierta difusividad al vapor de agua por parte de los materiales de construcción, hace que, en términos coloquiales, que se mojen. Esto hace que, si en ordenada tenemos incluido lambda teórico del material y en acisa tenemos en cuenta cuál es el contenido de agua de los materiales aislantes, podemos llegar a la conclusión de que el lambda declarado no es equivalente al que está incluido en los edificios. Esto hace que un lambda teórico muy favorable pueda no serlo en realidad. Lo que tiene característica el video celular en estas coordenadas es que no se moja. Por tanto, el lambda va a ser siempre constante. El lambda será siempre de 0.038 en el caso de fachadas ventiladas, 0.039 en el caso de cubiertas y en caso de situaciones que requieran compresión puede llegar a 0.045 o 0.050 en lambda. Normalmente, lo más normal es la utilización de un fachadas que tiene 0.039. ¿Qué tenemos como propiedades fundamentales, además de esta, de la existencia de una célula cerrada auténtica? Bueno, ya he dicho que no se moja, no adquiere vapor de agua, por tanto, lambda constante, pero sobre todo, la característica más importante es una estabilidad dimensional del material. La estabilidad dimensional va a definir absolutamente los sistemas constructivos. Luego vuelvo a ello. El material es resistente a los roedores, por tanto, se utiliza en cimentaciones y no tiene ningún problema relativamente a plagas de insectos, etc. El material se corta fácilmente, es sin combustible, lo verán frecuentemente en edificios, sobre todo en fachadas ventiladas, ya que los sistemas constructivos pueden ser a uno, tenemos un tiempo extra para los bomberos, que puede llegar perfectamente a 60-90 minutos. Es resistente a los ácidos comunes, lo que lo hace apto para edificios de alta cronometría, y tiene una alta resistencia a la compresión. En cuanto a la valoración de distintos estándares, por ejemplo, el estándar Pacific House utiliza frecuentemente el video celular, no solo por su durabilidad y las características que he destacado, sino también por su alta resistencia a la compresión. Tiene, por ejemplo, en Madrid, en el sur de Madrid, en Rivas, Bacia Madrid, una casa que está completamente aislada debajo de su cimentación, debajo de las zapatas o debajo de la losa, por video celular. Concretamente lleva 10 centímetros y el foam glass tiene una resistencia a la compresión, que he explicado en las características, de 160 toneladas por metro cuadrado. Estamos hablando de 16 kilogramos por centímetro cuadrado. En otros estándares, por ejemplo, en el estándar LEED, por ejemplo, tiene el ejemplo de edificio Coca-Cola en la M40, es uno de los primeros edificios LEED de España, y tiene aislamiento en video celular. Es de destacar que se obtienen créditos con la utilización de video celular, fundamentalmente el hecho de, por el sistema constructivo, de tener, al llevar la impregnización encima, reflejar los rayos solares, con lo cual se obtendrán créditos por isla de calor, por ausencia de isla de calor. No tiene compuestos orgánicos volátiles y se obtienen créditos por diseño, por la eliminación de puentes térmicos y por el origen reciclado del material. En este punto de la ausencia de puentes térmicos, el material es muy utilizado por el estándar Passive House porque los elimina completamente. Digo completamente porque así es. Es resistente a termitas, simplifica los sistemas constructivos y esto hace que, aunque sea un material que tiene un precio elevado, si conseguimos trabajar con el arquitecto en fase de proyecto, se consiguen paramentos más económicos. Voy a poner varios ejemplos sobre esto, pero, como les comento, no es un material caro. Por ejemplo, tienen la sede Solar Decathlon de la UPM, es un ejemplo, estuvo en el 2010, la cubierta de la estación de Atocha, el hecho de haber utilizado video celular Fuanglas, ha permitido que esa cubierta sea ligera y al mismo tiempo sea utilizada por vehículos, por personas y por vehículos. Alta resistencia a compresión del material, el hecho de no absorber agua va a dar ligereza, pero también existe la posibilidad de darla pendiente en el propio material, con lo cual eliminamos el mortero de pendientes. Esta es la obra a la que tiene a la derecha de la Fundación Pablo Serrano, en que es la única solución constructiva en que tenemos un pequeño puente térmico en fachada ventilada. Ahora lo voy a explicar. Es un material de utilización obligatoria en edificios de alta agrometría. El diagrama de Müller así lo habla, en el sentido siguiente, lo que buscamos con un paramento Fuanglas es que la temperatura teórica de punto de rocío se dé dentro del aislante. Como el material no absorbe agua, absorbe cero de agua, lleva las juntas selladas y va a testa, tendremos una lámina de vapor que es continua, con lo cual conseguimos que sea imposible físicamente la condensación. Esto lo hace obligatorio en edificios de alta agrometría. Tienen muchísimos ejemplos en España. Hay muchos que no se han hecho y lo que se hace normalmente para utilizar otros materiales más baratos es complicar el sistema constructivo. Por ejemplo, piscinas del norte de España conocemos perfectamente. En vez de tener, por ejemplo, como la piscina de San Foro de Cancentellas, que tiene solo un paramento de metálico con Fuanglas, muy simplificado, con una estructura que nos permite eliminar la reverberación, podemos complicarlo en el sentido de crear una cámara de aire que altera el tenor de vapor de agua en el aire y lo que hace es que evita las condensaciones, pero ¿a precio de qué? A efectos de complicar el sistema constructivo. Aquí está... Bueno, a ver si... Ya está. Voy a seguir. He tenido que dividir la presentación en dos partes. Un momento, por favor. Como he dicho, el leitmotiv del Fuanglas es la eliminación de puentes térmicos. Vean este ejemplo de una casa en el Caballar, en Segovia, en que normalmente tenemos un problema cuando tenemos un contacto con los cimientos. El hecho de haber problemas de capilaridad, un problema extendidísimo en España, pero además tenemos un puente térmico linear. Lo que hacemos es un cumplimiento absoluto del código técnico de la edificación, porque el hecho de utilizar un ladrillo térmico, he pasado una muestra de este material, es un ladrillo que aguanta 160 toneladas a la compresión, nos permite eliminar el puente térmico. Haremos que la temperatura dentro del edificio, si bien puede ser de 20 grados, por causa de la climatización, el hecho es que una persona que se encuentre dentro tendría una sensación térmica inadecuada por el hecho de tener un puente térmico linear. El hecho de utilizar un ladrillo en toda la base del cerramiento, un ladrillo térmico perinsul, nos permite eliminar la capilaridad y eliminar el puente térmico. Esto se utiliza frecuentemente también en la unión de la fachada con la cubierta, lo ven aquí en este ejemplo de Petos. Esto es una obra hecha el año pasado en Asturias, en que se hizo en los peldaños de acceso al edificio, al Feizales. Y en las fachadas ventiladas, lo que tiene el fuango es su estabilidad, es decir, el hecho de no absorber agua permite la reducción absoluta de los puentes térmicos, del espacio de ventilación. Esto hace que el aire circule siempre de forma perfecta, no haya abombamientos del material. Por otra parte, observarán que no hay cotas pigas, por tanto, no hay puente térmico adicional por parte de las cotas pigas. El material puede reducir, por tanto, ese espacio de ventilación y, como verán, está perfectamente sellado con las fijaciones. Los puentes térmicos están minimizados. ¿Qué es lo que tenemos como fuanglas por causa de la resistencia a la compresión del material? Podemos eliminar absolutamente, o casi absolutamente, los puentes térmicos. Esto sería una eliminación casi absoluta por causa de utilizar los rastreles de la fachada ventilada, comprimirlos contra el soporte, al aguantar el material, una gran resistencia a la compresión, en vez de tener un brazo metálico enorme, lo que tendremos es un tornillo compresor. Este sería otro ejemplo, sería la Fundación Pablo Serrano, en Zaragoza. Vean que el soporte es madera, el fuangla está encima y lleva unos rastreles comprimidos por medio de un tornillo compresor. Tienen muchos informes sobre la reducción de puentes térmicos que supone esto en términos de eficiencia para la edificación. Por tanto, en resumen, los sistemas fuanglas tienen un U total que está definido por el U, que obtenemos por el Código Tecnológico de Edificación, pero no tenemos que corregirlo por el U que tendríamos que tener en cuenta por los puentes térmicos del edificio. No tiene puentes térmicos. Hemos desarrollado en los últimos años, concretamente con el Instituto Torroja, materiales de construcción, sistemas constructivos, que tienen DITE, que nos permiten la utilización en fachada ventilada y en fachada compacta, garantizando que el material y el sistema constructivo es a uno. Este, por ejemplo, sería el ejemplo del aeropuerto de Lisboa en que el sistema constructivo es a uno. Por tanto, está el vidro celular a uno, los adhesivos son a unos. No tiene puentes térmicos. Como digo, esto sería un techo. Las fijaciones no son cotaspigas. Aquí se utilizaría alguna fijación en el tiempo que cubra el adhesivo. Y esta sería una utilización en Madrid con cal hidráulica. Un sate absolutamente A1, por tanto, incombustible, e inorgánico. Lo importante en el vidro celular es que no tiene deterioración por causa del tiempo. Voy a pasar a un vidro y termino ya. Se verán que el sistema es compacto, el aislamiento se va a integrar en el paramento, por tanto, tiene un índice de lealtación y contracción que permite que sea compatible, por tanto, va adherido en adherencia plena. Al tener una estabilidad dimensional, no va a junta machimbrada, va a testa, por lo cual, dilata el contrato en el soporte. Esto hace que no tenga puentes térmicas. Pero sobre todo, el sistema constructivo compacto lo que nos va a permitir es que la tela intermedia va por encima. Esto tiene dos consecuencias fundamentales. Primero, cuando cae agua de lluvia, por ejemplo, cuando llueve, no vamos a tener que hacer una corrección por el hecho de tener en el machimbrado un contacto del agua de lluvia con la internalización que está debajo. Es decir, el edificio lo que lleva es que diríamos va protegido por un aislante y encima lleva la internalización. Un sistema invertido supone llevar una internalización y un sistema de aislante encima lleno de alférez. Tenemos el machimbrado porque aquí está el agua de lluvia que se pone. Aquí no. No hay ningún puente térmico. Esta es la mayor fortaleza de los sistemas constructivos cuantos. Por otra parte, en la cubierta compacta, al ir el sistema sellado han visto que la tela va pegada. Si hubiese cualquier deterioración no habría entrada de agua. Por tanto, es un sistema blindado. En el caso de utilización de otros sistemas constructivos, por ejemplo, un sistema como tienen en el Reina Sofía o en múltiples edificios con acabado de cobre o de zinc, no tendremos ningún puente térmico independientemente del acabado. Por ejemplo, hablo de Texas. La rehabilitación de la comercial de gusto en Bilbao no tiene ni un solo puente térmico. No se consigue. El sistema consiste en que ponemos normalmente el metal, por tanto, un sistema cálcico, un sistema River Clack, lo unimos al soporte, a la cubierta inclinada, por medio de unas fijaciones que funcionan en adherencia. Cada fijación tiene una resistencia a la succión que puede ser de 700 N en una densidad de 6. Nos permite tener una resistencia a la succión muy grande por metro cuadrado. Se elimina la cámara de aire porque el material no se moja, con lo cual tenemos un sistema compacto. Y esta sería, en resumen, una presentación básica del vídeo celular Fonglas. Lo que buscamos, por tanto, es rentabilidad de la inversión, es lo más importante, y que el propietario y los técnicos no tengan que mirar atrás porque hay incidencias, hay problemas, es un sistema absolutamente seguro. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, por la presentación.